Hola familia bonita, hoy volvemos a ir a buscar los últimos regalitos para los reyes magos. Tuvimos valor y nos metimos en un centro comercial que en esta fecha están llenísimos de gente, pero a mí me hacían falta unas botas o unos botines de color beige o de color dorado y también me hacía falta un jersey. Aquí me tenéis probándome estas botas doradas que me gustó bastante. Lo que no me gustó fue el precio y también esta otra así con los cordoncitos y las lengüetas con brilli brilli. También me probé esta pero no me veía yo con este tipo de botas cowboy, menos en dorado, así que no, no fuera mi elección. Luego me fui a primar porque había visto una serie de botas por su página web y fui a probarme la vez que tal me quedaban. Había muchísima gente como podréis imaginar y estaba toda la tienda un poquito, veis las perchas tiradas por el suelo, estaba la tienda un poquito desordenada. Fuimos al mediodía a la hora de la comida y había mucha gente pero no tanta como podría haber habido a otra hora. Vi estas botas que me gustaron, parecieron bonitas. Y el precio también estaba bastante bien. Y las dejé ahí en stand by, si luego no encontraba las que había venido a buscar pues me quedaría con estas. Al final me quedé con otras porque ya luego ni me acordé de estas botas, me gustaron otras que me probé que os las enseñaré a continuación. Ya en la planta de abajo había muchas más botitas en color beige. Me probé estas que me parecieron muy bonitas, aunque luego una vez puesta me la veía demasiado, no sé, gordota. Y estas otras con ese elástico eran muy bonitas pero muy incómodas de meter y de sacar, así que también las descarté, tanto las de cordones como las de la goma. Luego no me veía yo con este tipo de botas. Bueno, luego estuve viendo esta así de pelito, que yo de verdad esta moda no la entiendo, no sé si estas zapatillas son para la casa o para qué, pero esta de pelito con todas las punteras descubiertas no entiendo este tipo de moda. Ya era aproximadamente las cuatro y pico de la tarde, así que nos metimos en una pizzería para comer algo porque estábamos muertos de hambre. Fuimos a comprar al mediodía para que no hubiese mucha gente y al final pues estábamos comiendo casi a las cinco de la tarde. Y ya una vez de perdido al río nos fuimos también a merendar y esta fue nuestra merienda. La verdad que ese día yo ya ni cené siquiera, no me entraba nada porque vaya atracón de comida en esta fecha. Buenas tardes familia bonita. Bueno, estamos a 30 de diciembre, al año ya le quedan horitas, horitas le quedan. Y nada, pues os habré puesto antes una serie de clips que estuvimos ayer buscando más regalitos de Reyes Magos porque yo me quería completar un outfit, ¿no? Que me compré una serie de cositas que la enseñaré. No sé si por aquí os la enseñaré en un vídeo de un haul de ropita. Entonces quería con... Yo tengo un vestido base que me lo he puesto muchas veces, que me lo compré en primar y quería sobre ese vestido porque estaba buscando vestido y no encontré ninguno que me gustase. Y porque ya era todo mucho de noche vieja, yo de noche vieja no quería nada. Yo quería un vestido que yo me lo pueda poner en más ocasiones. Así que ese vestido me gusta mucho y sobre ese vestido me he montado un outfit y pues me hacía falta un bolso, me hacía falta zapatos, me hacía falta un jersey. Y bueno, estos han sido mis regalitos de Reyes Magos. Y luego también pues fuimos a comprarle los regalitos a Manolo, que te ves a comprar dos ropitas. A Bruno también le hemos comprado cositas, un balón, un montón de cositas. Y hoy pues hemos estado en el supermercado comprando las cositas para noche vieja porque nosotros no vamos a quedar en casa, como hace ya muchos años que lo hacemos así. Porque tenemos bajo ambiente y demás, pero bueno, esa noche tampoco nos gusta meternos en mucho follón con mucha gente que bebe y demás. Que se puede provocar peleas y demás. Además también ya está el más adulto, que tiene ya 14 años Bruno. Pero todos estos años atrás eran más bebés, entonces pues nunca lo hemos metido en un cotillón así tan pequeño. Ya a partir del año que viene o el siguiente ya no sé cómo será. Cuando ya esté Bruno ya más adulto y quiera salir con sus amigos, pues ya no sé lo que haremos nosotros. Pero en principio de este año, además que lo pasamos muy bien aquí tranquilitos en familia, lo ponemos nuestra música, lo ponemos nuestra comida que nos apetece comer, nuestra bebida. Y pasamos una noche vieja muy buena y comenzamos el año con un buen pie. Y hoy hemos ido a comprar comida para esa noche, para la noche vieja. Hemos comprado también cosas para el resto de la semana, pero eso no lo voy a enseñar porque eso es lo mismo que os enseño siempre. Entonces voy a dar ideas, bueno no voy a dar ideas porque tampoco nos vamos a complicar mucho lo que nosotros vamos a comer. Bueno, yo voy a poner una poquita de pasta, porque nos gusta mucho comer pasta. Y voy a poner estos raviolis de seta, que trae 250 ml y estos con 2 gramos, cuando esto lo hace pues sale como para 2 racioncitas. Yo lo pongo ahí y nos ponemos la carne, que tengo aquí carne, y un poquito de pasta, el que le apetezca. Estos son raviolis con seta, que es una pasta fresca al huevo, como lo habéis visto. Y para esta pastita, pues estaba buscando una salsita que le pegase y como es ravioli de seta, pienso que va a estar rico con esta salsa de seta. Que tenemos aquí, son 140 gramos. Esta la verdad que nunca la he probado y tampoco he probado nunca esta pasta. Así que me apetecía esta noche vieja poner un poquito de pasta como guarnición. Y eso es lo que vamos a comer. Vale. También he puesto, he comprado estos saquitos de bogavante. Que estos van a la sartén, creo, ¿no? O 3 minutos, no va a la sartén, 3 minutitos lo pone aquí. Y me parece que va a estar también rico, así como entrante y demás. Y también han sido 2 euros y pico, esto ha sido baratito. Luego, ellos quieren carne, porque ellos son muy de carne y demás. Yo les digo, no, cogeros algo sibérico de cerdo. Y ellos no, dicen, no, pollo. Les gusta mucho el pollo. Así que no sé si le hacerselo con alguna salsita. Es que tampoco son un salsero, ¿sabes? Les gustan más, son más sanos. Así que un poquito de pollito a la planchita, porque ellos no quieren mucho más historia. Aunque yo se lo puedo hacer al vino. Sí, a lo mejor le hago los pollitos estos, se los cortaré en trocitos. Y se los haré con un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta, orégano, albahaca, tomillo. Y pimienta, lo he dicho ya, ¿no? Y un poquito de vinito. Se los haré así con una especie de salsita rica. Y luego también con un poquito de esto. Va bien. ¿Qué más cositas? Bueno, también hemos comprado, a ver, jamón de cebo ibérico. Hemos comprado tres. Que ha salido a cinco y pico el paquetito. Este de Carrefour. Todas estas cosas son de Carrefour, ¿vale? Esta vez nos he ido a Mercadona. Íbamos a llegarnos, pero al final, mirad, no sabéis la elegente que había. ¡Qué barbaridad! Entonces, a un tres por dos, hemos comprado tres y hemos pagado dos. Nos han salido unos once y pico los tres. Aquí tenemos jamón ibérico para esa noche. Y para acompañar también, pues, he comprado de García Vaquero este queso. Que tiene, que tiene, es un queso reserva que tiene trufa y miel. ¿Ven? Dice que pone que tiene trufa y miel y así sería el quesito. Yo soy muy quesera y este sí de trufa nunca lo había probado y con miel menos todavía. Así que me apetecía esta... Ya sabéis, estos días sí, como estamos, gracias a Dios, gracias a Dios, comemos de todo, no tenemos necesidades. Pues estos días te apetece comer cosas así un poquillo más especiales que lo que comes siempre. Así que este me ha parecido así interesante. Trufa y miel, ya os contaré si está bueno o no está bueno. Y es de García Vaquero. Y luego también, pues, un salchichol ibérico, un poquito también, esto para los entrantes y demás. Y luego, poco menos, la ovita que hemos comprado, esta sin semillas, sin pepitas. Mi marido quería la latita esa, pero a mí la latita esa, la verdad, la veo súper artificial. A mí me gustan las ovitas de verdad. Y además, mira, veis, tiene muchos tamaños, por si alguno quiere la más chiquitita para no atragantarse. A mí la latita no me gusta. Y los paquetes esos que también preparaba, estuve a punto de llevar, mira, que ya traen 12, que esas sí las uso yo mucho. Pero al final, por el precio que tenía, digo, es que te compensa más que esto en medio kilo. Tú lo que tienes es que lavarlo y ya está. Y tú lo pones en tu copita o donde lo vayas a poner. Así que, al final me han hecho caso, porque mi marido estaba empestiñado. El de la tita, de la tita, el de la tita esa que sabe como almiba, no me parece nube ni me parece nube. Bueno, luego me he comprado... Ah, y de postre. Manolo, y como tenemos ahí un montón de yogures y no quería postre así especial, y yo sí me apetecía. Y he cogido este coulant de chocolate, que trae dos, una para Bruno y otra para mí. ¿Vale? Esto va a ser lo dulce que vamos a tener. Turrón, estamos ya altos de turrón, aunque tengo ahí también turrón, por eso no he comprado. Tenemos turrón, tenemos manteca, tenemos mazapanes. Pero vamos, esto para después de la comida y demás, me parece que va a estar rico. Luego ya me he comprado una braguilla roja, esta. Vamos, una braguita así, para comenzar el año bien. Ellos dicen que no, que son mazosos. Ellos dicen, mano, yo tengo ahí casoncillos rojos, no sé cuántos. Digo, bueno, pues ya está, yo sí me las compro. ¿Vale? 3.99. Y luego son así comoditas, que luego ya las puedo utilizar a diario, porque a la vez también como le encaje por aquí, y eso luego a mí me resulta muy incómodo. Así que he cogido estas, que son como de licra, que luego son muy cómodas. Y ya está. Y luego también me he comprado unas medias, porque ahí tengo un montón de medias. Pero entre que he cogido unos kilillos y demás, pues me estaban como muy apretadas. Y también son del año pasado. Digo, yo no voy a que el día que me vaya a poner modelito, se me rompan las medias en un abril, cerra de ojos. Y he comprado estas, que son opacas y gorditas, para que no se me rompa y para yo estar calentita. Te tomé el vestido, es marronzón como marroncita. Como el vestido es largo, llevo también botines, no se me va a ver la pierna y se me ve, porque se veía un poquito de este tipo de medias. De la marca Tex, creo que es de Carrefour. Y ha salido esto, no sé si es 4 horas y pico, 5 horas y pico. Está bastante bien. Pone suave y resistente y opaca. Así que, fenomenal, para estar calentita y para que no se rompa. Y luego, para la pasta y eso, pues he comprado este vinito, especial bollicina. Que no pone por ningún lado ese lambruzco. Manolo dice que sí, que es lambruzco. Pero aquí por ningún lado pone lambruzco. Es verdad que dice que sirve para queso, para entrante, para pizza, para pasta. Este vinito, que lo voy a meter en la nevera. No sé si es lambruzco o no. En fin. Luego, él. Este año le ha apetecido... Bueno, él siempre se toma vino de estos... ¿Cómo se dice? Rioja. Se han comprado estas dos botellitas. Él buscaba otra marca, que ahora no me acuerdo cuál es. Pero no había por ningún lado. Porque ya sabéis que en esta fecha los supermercados están arrasados. Aquí sí que se traió esta. Que él va a comer con su riojita. Digo, pues me parece perfecto. Y yo voy a comer con el otro, con el lambruquito. Ya sé que no sé si es el lambruzco o no. Y el niño le ha apetecido un licor así sin alcohol. Que también yo luego ya también beberé un poquito este de sin alcohol de mora para el niño. Y para celebrar la entrada de año, pues cómo no. Un frey chénet. Que a mí me encanta el champán. Esto es champán, no. Esto es cava. Me encanta el champán o el cava. Esto es lo que más me gusta a mí. La verdad que me gusta muchísimo. Y esto para celebrar la entrada del año 2024. Que esperemos que traiga un año bonito, con muchos proyectos bonitos, con salud, con amor, con dinero, en fin. Y ya está, chicas. Estas son las cositas que hemos comprado. Bueno, y también, si llegábamos a... Bueno, tengo más cosas y he comprado. Si llegábamos a los 50 euros, que hemos llegado de sobra, ciento y pico. Pues te regalaban un altavoz de estos, ahora en Carrefour. Y un alámbrico Bluetooth. Así que bueno, pues mira, si acabas yo regalado, no le miré el diente. Y luego también he comprado ambientadores y... Y en fin, tengo ya toda la nevera llena. Y ya está, chicas. Estas son las cositas que hemos comprado para celebrar. Nos falta el cotillón. Que íbamos a comprar otra vez los gorritos y eso. Pero al final no lo hemos visto. No sé que no lo hemos encontrado, se me ha pasado. Bueno, bueno, si este año lo celebramos sin cotillón y sin nada. Pues mira, no pasa nada. Y ya está, chicas. A ver ahora lo que nos hacemos de comer. Tenemos la nevera llena de comida. Pero que llena, llena, llena. De yogur y eso. Pues bueno, también el huevo de codornillo he comprado. Pues si es una antoja, al fin. Comida y gracias a Dios un montón. Pues nada, chicas. Voy a volar todas las cositas en la nevera para que estén fresquitas. Y en todo un ratito nos vemos. Bueno, chicas. Ya son las 6 de la tarde. Hace un rato grande que comimos. Ay, estaba ahí tranquilita. Ay, me he estado entrando sueños. Caí con la mantita. Pero me he acordado que os dije que iba a enseñar la vajilla que me he comprado nueva para ponerla en Nochevieja. Nochebuena no en Nochevieja. Y que no la había enseñado todavía. Me acuerdo, digo, porque estaba también editando el vídeo. Y digo, yo le he enseñado, no le he enseñado. Estuve mirando los archivos y digo, pues no le he enseñado la vajilla. Es muy sencilla, ¿vale? No voy a esperar una vajilla maravillosa. Creo que cada plato cuesta unos 4 euros y pico de gama media normalita. Pero bueno, me apetecía cambiar porque la que tenía era la de mi madre que me regaló ella con todo su esfuerzo. Cuando yo era pequeña, me la compré, me la guardo para mi ajuar. La pobre madre y mi padre, los dos. Y yo tenía guardada muchos años y entonces me dio un día la vena. Y te digo, yo la voy a usar, yo la voy a disfrutar. Porque para eso me la compraron mis padres, para que yo la usara, la disfrutara. Y la verdad que la he disfrutado y la he usado muchísimo. Pero cada vez, pues claro, se te rompen los platos. Y ya me daba pena porque ya de platos ya no me quedaban 4 o 5, muy poco. De lo hondo igual y digo, ay, se me está rompiendo. Me da pena. No quiere decir que no la vuelva a utilizar, claro que la usaré. Pero claro, quería también otra más como para más día a día. Porque la otra era como más valor sentimental. No sé si tiene otro tipo de valor, si es por antigua. Pero también era un valor más sentimental. Y entonces digo, no, me voy a comprar una más actual, más moderna, que también me apetecía. Pero que se rompe, pues no me dé tanta pena. Así que os la voy a enseñar. Bueno, aquí está. No es nada del otro mundo. Pero es muy bonita. Mirad. ¿Veis? Es en este color, como veis. Y tiene estos dibujitos. Que la hace así. A mí me parece muy bonita, muy elegante. Y ahora la montaré un platito para que veáis cómo queda. Este es el hondo. Me parece muy bonita, muy fina. Lo dejaré aquí en nombre. Lo he comprado en Carrefour. Este sería el plato llano. Y aquí está su fuentecita. Y aquí está su fuentecita. Me parece muy bonita. O lo voy a montar un platito para que veáis cómo queda. Mira, así quedaría montado. Me parece muy fina, muy elegante. Y también para el tute diario y demás me parece muy bonita. Sobre todo eso, que es muy discretita. Que no me voy a cansar de ella. Tú lo tocas y tiene como... Notar el dibujito que tiene aquí. Como la rugosidad esta de las líneas geométricas. Y nada, esta es la vajilla. Que la estrenaremos en Nochevieja. Y nada, esta es la vajilla.